No saben cuánto me alegra en estos días cuando tenemos que estar distanciados socialmente, pero no espiritualmente, no emocionalmente, solo geográficamente, que estamos distanciados. Así que para mí es un gran placer verte a ti, Henry, porque nos vemos en muchas oportunidades, pero hoy en especial. Martín Goldberg, que estás en este momento fuera de Venezuela, te quedaste varado en Colombia, pero estoy seguro de que tu corazón late con Venezuela. Y Paulina, quien es la, no por edad, sino por experiencia, la que nos puede enseñar a todos, porque conoce tan bien los dos mundos, el mundo venezolano, su mundo político y también la comunidad judía, porque siempre ha sido una gran activista de la comunidad judía. Y aquí está Leo Corrie, que es nuestra estrella en Israel, porque se educó la primaria, la secundaria en Venezuela, pero luego emigró a Israel y tiene un puesto sumamente clave en la Universidad de Tel Aviv. Y nos puede decir mucho acerca de cómo se integran aquellos que viajan a Israel, emigran a Israel, y vemos de que Leo ocupa un cargo sumamente importante. Y aquí está, no la última, pero es entre las primeras, Anabela Glihansky. Anabela hizo aliyah a Israel hace unos meses nomás, pero ya está tomando cursos intensivos para aprender el hebreo muy bien, y además tiene una trayectoria comunitaria extraordinaria. Creo que, como vamos a conversar en estos días, la institución tal vez más importante en este momento en Venezuela, desde cierto punto de vista, es hebraica. Y hebraica fue gerenciada por Anabela durante décadas. Así que todo el mundo reconoce ese extraordinario trabajo que hizo Anabela en Venezuela. Ahora estamos para conversar un poquito. Queremos conversar acerca de Venezuela. Todos sabemos cuál es la situación actual en Venezuela. Quisiera preguntarte a ti, Paulina. Tú que fuiste muy activa en el mundo político y en la comunidad judía. Años atrás, 25 años atrás, ¿tú creías que podía pasar algo similar a lo que está pasando en Venezuela hoy en día, Paulina? Bueno, yo creo que 25 años atrás, nadie, ni 20 años atrás, nadie podía imaginar que íbamos a llegar a una situación como esta. Había un deterioro en general, había un deterioro sobre todo de la confianza de la gente, de la confianza de la gente en los partidos políticos, en la democracia misma. Recuerdo que en las elecciones que ganó Caldera, bueno, la votación que tuvo la causa radical fue inmensa, pero los dos partidos más importantes, Acción Democrática y COPE, nunca se pusieron a analizar qué fue lo que pasó. ¿Por qué la clase media y la clase alta votaron masivamente por la causa R? No fueron las clases populares. ¿Qué estaba pasando? ¿Cuál era el descontento? Se conformaron con saber que entre los dos hacían mayoría en el Congreso y dejaron las cosas de ese tamaño. Entonces, nunca, pero nunca imaginamos, inclusive, cuando ganó Chávez, cuando ganó Chávez en diciembre de 1998, yo recuerdo que yo le metí una mentira a una amiga que tenía en la embajada de Estados Unidos, pero creo que lo hizo todo el mundo, para que me dieran un pasaporte regular. Es decir, yo tenía, mi esposo y yo teníamos pasaporte diplomático, y yo necesitaba un pasaporte regular porque pensaba que al llegar Chávez todos íbamos a tener que salir corriendo. Bueno, después tuve la, no sé si la suerte, o por lo menos, tuve la oportunidad de unos meses, de unos días después, 15 días después, que él llegó a la presidencia, nos fuimos invitados a Miraflores, a una reunión, yo pensé que él no me iba ni a dar la mano, porque bueno, yo era de las cúpulas podridas, pero resulta que el señor me habló, cuando le estiré la mano, me habló y me dio un beso. Bueno, ese era el estilo Chávez. Yo salí de allí pensando que él no era tan bravo como lo pintaban, así que no era lo que pensaba, pero mira, se fueron deteriorando las cosas y fuimos entendiendo cómo de verdad él tenía en mente hacer lo que hizo. La huelga, la huelga petrolera le dio chance para ir mucho más adelante, después el golpe militar o la zonada militar del 2004 todavía más, y así poco a poco fue convirtiéndose en un dictador hasta llegar a lo peor, de lo peor que ha sido Maduro, que sí es verdad que se quitó la careta y a él no le interesa ya que el mundo entero lo considere un dictador. Yo nunca me imaginé que íbamos a llegar, creo que nadie se lo imaginó. Mira, yo creo que pasa en muchos lugares en el mundo. La gente se cansa, a lo mejor, de la democracia que no llena a satisfacer todos los deseos que uno tiene. La clase media nunca está satisfecha, quiere ir adelante. Hasta en Israel también, aún después de años de prosperidad, desde todo punto de vista, de punto de vista político, económico, etc. La gente quiere un cambio, se cansa la gente de lo que está pasando y muchas veces no anticipamos de que lo que puede venir es peor. En Yiddish, Paulina, que tú entiendes muy bien, hay un dictador. No se debe pedir por un nuevo rey. Pero dígalo en Yiddish. No se puede pedir por otro rey. De todas maneras, esa es lamentablemente la realidad que estamos viviendo. Martín, tú que estás en constante contacto con la comunidad judía de Venezuela, dinos cómo está enfrentando la comunidad judía la situación estos días. Tú que fuiste presidente de la Unión Israelita, ¿cómo está la comunidad judía hoy en día? Bueno, mire, la comunidad judía hoy en día, lo que queda de la comunidad judía, vive asustada, vive escéptica en qué es lo que sigue, qué es lo que va a ocurrir. Bueno, a título personal, por sus negocios y sus circunstancias particulares de cada quien. ¿Cómo está la comunidad judía comunitariamente? Bueno, está reducida porque ya con menos gente las instituciones son mucho más difíciles de sobrellevar. Gracias a Dios esta hebraica, que fue un gran acierto. La parte que le toca a Anabella, pues, felicitaciones, un gran acierto llevarla a lo que es. Entonces, hasta que empezó la pandemia, era el centro de la comunidad. En cierto modo, la pandemia nos está demostrando que no es solo hebraica, que tiene que haber una unión de una asociación, que tuvieron que tomar ciertas cosas en este momento en lo que respecta al cuidado de algunas personas y de conseguir algunos servicios. Martín, déjame interrumpirme un segundito. Yo estuve hace año y medio en Venezuela y vi a la comunidad judía y quedé sorprendido porque no obstante la reducción en número, todas las instituciones están funcionando. Claro, no pueden funcionar al igual que hace 30, 40 años, pero todas siguen funcionando. Hay un betagot, hay carne casher, hay sinagogas, hay colegios. Mira, y el colegio que está muy reducido. El venezolano no es antisemita ni es antinada. No está en contra de los italianos, ni de los portugueses, ni de los judíos, ni de los chinos. Es la manera de ser del venezolano que realmente siempre ha sido abierta y franca. A veces me pregunto si no es la espada de Democles. Porque tanta bondad pareciera que nos lleva a situaciones como las que estamos viviendo hoy en día. Nos reacciona enfrente a lo que hay hoy en día. La situación en Venezuela a mí me parece que está descrita mejor por el hecho de que 5 millones al menos de venezolanos salieron de Venezuela. Durante toda nuestra estadía en Venezuela, era un país de inmigración de la Argentina, de España, de Portugal. En Venezuela creo que me dicen que no se conocía el pan. Se comía cazabe. Eso venían los portugueses, los españoles. Enseñaron todo eso. O sea, era todo lo contrario. Países, gente huía de opresión en otros lugares. Y ahora es al revés. Entonces, yo quisiera, Leo, de que tú nos digas, tú saliste de Venezuela muchos años atrás. ¿Te fue fácil integrarte a la sociedad israelí? ¿Te abrieron camino? ¿Te discriminaron porque venías de lo que consideraron a lo mejor un país atrasado como Venezuela? ¿Cómo te fue a ti, Leo? Mi experiencia de la inmigración a Israel, yo no sé si es muy típica. Primero que todo fue hace muchos años, en 1977. Yo recuerdo que casi todos los que vivíamos acá, venezolanos, por lo menos los que nos conocíamos, teníamos la impresión de que nosotros conocemos a todos los venezolanos que viven en Israel. Y yo creo que era una impresión bastante cierta. Había algunas decenas, no sé, tal vez llegaríamos a 200, no sé, de más o menos nuestra generación. Y yo vine acá, como alguno de mis compañeros y amigos, por una ideología sionista clara y muy bien enfocada. Era un poco absurdo en 1977 emigrar de Venezuela hacia otro lugar. Puede ser que en cierto modo, tal vez sí nos venían, venir de un país un poco primitivo. La verdad es que yo lo veía en muchos aspectos al revés. O sea, yo venía de un país donde había lo que yo no les tengo que decir que era Venezuela en 1977, mientras que aquí las autopistas, bueno, autopistas casi ni había. Lo que había era vías entre las ciudades. Había muchos aspectos en los cuales venir de Venezuela era, y así lo veía yo y otra gente que vino en la misma época, lo que nosotros llamamos Maseja Lutzí. O sea, un acto pionero de venir. Y yo, en particular, yo llegué a un kibbutz en el sur, Mirim, que está en la zona de lo que se llama hoy en día Otef-Aza, que es una zona que, en bastante, en una situación difícil desde el punto de vista de seguridad, pero yo vivía ahí 20 años. Y yo venía muy bien preparado, tanto ideológica como prácticamente. Yo sabía hebreo bastante bien. Y me fue muy fácil. ¿Dónde aprendiste en el Colegio Moral y Luces? ¿En dónde va a ser? Claro, con la mora Fania y la mora Meira y la otra mora. Y bueno, es verdad que tal vez yo tendría alguna facilidad para los idiomas que me daba Maseja, pero sin el Colegio Moral y Luces, todo hubiera sido totalmente diferente. Yo estuve, por supuesto, en el Ashramera traía muchísimos años, en el Kenachron, llamaban en Venezuela. Así que mi experiencia particular y en esos específicos años en Israel, o sea, fue una adaptación bastante rápida y fácil. Bueno, hay cosas personales y hay cosas generales, pero no fue una experiencia traumática. Y yo creo que hay, bueno, no solo que no fue traumática, fue muy positiva, pero tengo que decir otra cosa. Yo creo que en Venezuela, que era una, como dijiste tú, un país de inmigración, pero eso también quiere decir que nosotros, los venezolanos, en aquella época, vivíamos la migración como algo muy factible. Y yo creo que en mi generación, yo nací en Chile, probablemente algunos lo saben, vine a Venezuela a los dos años, y así como yo había muchísima gente en el colegio de mi edad que habían venido o de países sudamericanos, o de Europa Oriental, de la posguerra, o de Israel, o de otros lugares. Así que el hecho de ser inmigrante no era una cosa que nosotros no conocíamos. Claro, tenía cierta dirección, pero yo creo que la condición del inmigrante es algo que existe y es básico, y en Venezuela se vivía. Así que salir de Venezuela, que no era muy razonable en aquella época, pero tenía también un aspecto que tenía que ver con la forma del judío que había llegado a Venezuela. ¿Cómo se compara la educación en Venezuela, la educación general? La judía ya nos dijiste, aprendiste hebreo, y uno tiene que reconocer, y yo no creo que le damos suficiente crédito, al doctor David Gross, quien dejó estampada su personalidad sobre el colegio. Aunque ideológicamente yo no estaba conforme con él, yo soy mucho más tradicional de lo que él era. Yo creo que él introdujo el ceder de Pesach a la comunidad judía, porque en el colegio se celebró y los niños venían a casa y exigían que se haga un ceder de Pesach. Pero dime, ¿cómo se compara la educación en Israel, que es de avanzada, y la venezolana? ¿Qué tal es la venezolana? La universidad estaba en un impulso tremendo, y yo creo que yo llegué aquí, como muchos otros inmigrantes que se fueron a otros lugares, y podemos mencionar a muchos de ellos, que llegaron con una preparación de primera categoría. O sea, desde el punto de vista de una universidad, como una institución de enseñanza de las ciencias y de las humanidades, creo yo. Yo creo que no tenía nada que envidiarle a ningún lugar, y a mí nunca me faltó nada en mi preparación. Nunca había nada que no sabía por haber estudiado en la Simón Bolívar o en el Moral y Luces, y que no hubiera tenido en otro lugar. ¿Cuál es tu cargo actual en la Universidad de Tel Aviv? En la Universidad de Tel Aviv, yo soy decano de Humanidades. Yo hice una carrera un poco compleja. Estudié Matemáticas, después estudié Historia y Filosofía de la Ciencia. Después, en la Universidad de Tel Aviv, hay un Instituto de Historia de la Ciencia que es bastante bien conocido en el mundo, y fue el director por varios años. Después fue el director de la Escuela de Historia. Yo enseño Matemáticas, enseño Filosofía, Historia, enseño algunas cosas. Y hoy en día soy el decano de la Facultad de Humanidades en la Universidad de Tel Aviv. Ana Vela, tú acabas de hacer aliyá. Leo nos dijo que él hizo aliyá en los años 70, pero tú lo estás haciendo en 2020, 2019. Dime, ¿cómo va tu adaptación a Israel? Bueno, a mí creo que me fue muy fácil, porque es un sueño que yo tengo toda mi vida, y aparte es algo como que aprendí en mi casa. De repente, todos los almuerzos con mi papá era conversar sobre Israel, su sueño de llegar a Israel, y todo el amor a Israel estaba dentro de mí toda mi vida, y en mi trabajo comunitario, de alguna manera, yo lo desarrollé. Entonces, llegar a Israel era de una relación que ya venía de muchos años, a través de mi trabajo en hebraica, y me ha sido muy grato, y estoy muy feliz aquí. Cada día descubro cosas nuevas, cada día me doy cuenta de que es el lugar correcto. ¿Es fácil integrarse en Israel a la sociedad? Todavía no les puedo decir a ninguno de los que está aquí escuchándonos, y qué honor estar en este grupo, que ya entiendo todo, que ya entiendo cómo es el israelí, por qué tiene un carácter tan rudo a veces, por qué me toca la bocina en la calle si todavía no cambió el semáforo, o por qué esa forma agresiva quizás a veces pareciera de ser, y al mismo tiempo tan dulce y tan familiar, y tan ven conmigo, yo te ayudo, tú eres parte de mi familia. Todavía no entiendo... Hay solidaridad en Israel, tú sientes solidaridad. Muchísima solidaridad, también es un pueblo que se interesa por todo, la política está dentro, porque le interesa de verdad su país, porque de verdad ha sido 72 años de forjar toda una sociedad nueva, un judío diferente. Este sueño de hacer un Yehudí Hadash, aquí se hace. Y yo estoy tratando de entenderlo a fondo, porque no venimos de la misma cultura, aunque hayamos aprendido en el colegio muchísimas cosas, es muy diferente vivir acá. Mira, hay quienes dicen de que con el pasar de los años, la brecha entre los judíos del mundo, y el judío israelí se va a ir agrandando, porque ahí se está creando, como tú dices, Yehudí Hadash, un nuevo pueblo, nueva personalidad, a lo mejor nuevos valores también. ¿Tú crees que Israel va a continuar como en el pasado? Hay un catedrático que se llama Mika Goodman, que habla mucho sobre ese tema. Él dice que hay los jaredim, los jaredime, los datim, leumim, y muchos tipos de observancia de la religión, y los gilonim, que somos, digamos, mi caso, y dice que el israelí va a ser un tipo más de judío. Según él, lo único que nos va a unir es el idioma hebreo. Entonces, yo creo, él explica, por ejemplo, que los judíos en la diáspora rezamos, pero no entendemos lo que decimos y que los judíos no entendíamos. Hoy en día, yo puedo decir que tiene razón Abraham Minfeld, yo no sé si lo conocen, Abraham Minfeld decía que la gente rezaba de Birkat, Birkat Amazon. No entendía lo que estaban diciendo, pero rezaban. El israelí entiende lo que dice, quizás no reza tanto, es otro tipo, es otro tipo de judío, es otro grupo diferente de judío, y lo que nos va a unir es el idioma hebreo, y yo creo que en eso la educación judía tiene que concentrarse en los próximos años. no hemos sido tan exitosos. Les digo que yo, de la misma manera como Leo dijo que sabía algo, sabía muchísimo hebreo, yo consideraba que sabía muchísimo hebreo. Cuando llegué aquí, no es tan así. Falta muchísimo, muchísimo, pero cada día que estoy en un Ulpan intensivo, cada día que aprendo algo, me maravillo de la belleza del hibrid, de todos los conceptos de cultura judía que hay ahí adentro, que no es solamente un idioma, que trae mucho de los valores de nuestra cultura, por ejemplo, la relación entre Kodem y Kadima, por decir uno, que se me ocurre en este momento, hay millones de cosas así que se encuentran todos los días en todas las palabras que nosotros aprendemos aquí en el Ulpan, y yo creo que eso hay que profundizarlo para que tengamos algo de unión entre los judíos del mundo. Por supuesto que el judío israelí, el israelí es un judío diferente, un judío muy orgulloso, muy creativo, a veces un poco improvisado en mi concepto, pero que le salen bien las cosas, y si le salen bien, tiene mente tan abierta, no le salen bien, la mente es tan abierta que vuelve a comenzar, si no, no hubiera podido crear esta maravilla que es Israel, que hoy justamente en el coronavirus número uno, en cómo se ha tratado el tema, aunque haya muchas críticas, aquí en Israel se critica todo, pero así todo, en el mundo lo reconocen como un país sumamente cívico, solidario, que actuó rápidamente, que sabe actuar en crisis, o sea, hay muchas cosas muy maravillosas que se han creado aquí, y eso es un tipo de judío completamente diferente al judío de la diáspora. Mira, no quiero dejar de pasar el hecho de que soy rabino, y dijiste de que rezan sin entender lo que están diciendo, ¿no? Bueno, podría decir muchas cosas sobre ello, pero yo no creo que es necesario entender lo que uno está rezando, lo importante es saber que lo está haciendo, y que está tratando de comunicarse con Dios, y uno se comunica con Dios de otra manera, en realidad, no con las palabras, porque dice el Talmud, Rachmaná Libabai, lo que Dios quiere en realidad es el corazón, ese sentimiento, bueno, no quiero entrar en eso, pero no quería dejarlo pasar. Por otro lado, sí quisiera hacer una observación sobre el coronavirus que nos está atacando, yo creo que hoy en día el hecho muy importante que está saliendo a relucir es la solidaridad que está produciendo también, dentro de todos los males hay algo positivo, y si se trata de solidaridad, yo creo que el israelí es el más solidario, creo, que puede haber, y a lo mejor es una de las razones por las cuales ha podido resistir este embate en estos momentos. Mira, yo, ¿dónde está mi amigo Henry? Te veo dormido por ahí, tú hiciste aliyah a Miami, de lo que yo recuerdo, ¿no? Años atrás, ¿por qué no te fuiste a Israel? ¿Por qué te fuiste a Miami? Creo, creo que la generación mía, que soy similar a la de Anabella, nuestra primera referencia fue Miami porque siempre hubo esa conexión con los Estados Unidos a través de Miami, y en mi caso, mi historia personal fue por cuestiones de familia, de salud, ya estábamos aquí y salimos de Venezuela en el 2003 y decidimos intentar nuestra suerte que muchos hicieron como un bounce back y se regresaron a Venezuela en esa época de los inicios del chavismo. Dime, ¿tú te puedes introducir a la sociedad judía americana? ¿Te rechazan o te aceptan? ¿Cómo es aquí? Esa es una muy buena pregunta porque una de las razones por las cuales nos vinimos a Miami era buscando los colegios más ortodoxos, un mundo más cashier donde tenía más posibilidades de accesar a una comunidad judía con mayor amplitud y un poco más ortodoxa de lo que había en Venezuela en el 2003. Pero por muchos años yo descubrí un poder que tenía que no sabía, yo era invisible, yo podía entrar a una sinagoga no probé vestirme como un loco pero entraba y salía y nadie me decía nada y yo decía yo estoy aquí pero eso no era uno, dos, tres meses eso duró quizás dos años hasta que ven que tú eres consistente y que llegas y que vienes y que vienes y participas económica y con tu tiempo no te empiezas a considerar eso es eso pega porque viniendo de una comunidad latina donde es mucho más welcoming mucho más te da la bienvenida con brazos abiertos más rápido y quizás conectado con Lubavitch que es un grupo ortodoxo también más receptivo eso uno le pegaba como inmigrante sabes Henry yo veo por ejemplo de que de la emigración judía de diferentes países latinoamericanos a los Estados Unidos a Miami en particular cuando vienen bodas un latino se casa con otro latino pero los latinos son minoría debería de encontrarse con un judío americano en la universidad o lo que sea veo de que todavía continúan juntos o sea el calor social etcétera que estás describiendo continúa todavía sí en mi familia yo tengo tres hijos uno buscó otro latino que tiene contacto de Costa Rica Panamá y el varón que era el más joven se casó con una con una gringa yo creo que depende la edad del muchacho y mientras mayor haya sido cuando se movió pues con más razón va a buscar ese calor y esa conexión latina es verdad a lo mejor la nostalgia que tenemos por la comunidad judía venezolana creo que va más allá todavía porque es la combinación es la combinación de lo venezolano con los judíos en estos días lo escribí en un chat el fenómeno venezolano va a ser digno en el futuro quizás no lo veamos de un estudio de un escribir una nueva teoría social que explique por qué el venezolano no quiere trabajar en Venezuela ni respetar la ley sin importar si es trato A, B, C, D o E cadivi, recada y corrupción cada quien en su nivel pero cuando sale afuera brilla y hace todo y cumple con todas las leyes esa teoría pues habrá que escribirla porque la más parecida es posiblemente la de Hobbes que es lo más retrogrado que hay pero el venezolano brilla afuera es bondadoso y en la comunidad judía se combinó lo judío con esa bondad venezolana y eso no lo he visto en ninguna otra parte ni siquiera en países latinos Paulina ponte el sombrero profético ok mira hacia adelante todos sabemos más o menos qué es lo que está pasando en Venezuela en estos días porque leemos la prensa etcétera aunque la verdad verdadera quién sabe porque hay muchas cosas seguramente ocultas ¿hacia dónde vamos en Venezuela? ¿hacia dónde va el país? ¿qué crees? bueno mire yo no voy a decir no me puedo poner el sombrero profético voy a decir lo que yo pienso por lo que muchísima gente no está de acuerdo yo creo que la única manera es decir en la medida que más se persigue y más se persigue como narcotraficantes y como dictadores y como violadores de los derechos humanos a quienes están hoy en el poder en el poder fáctico menos se van a ir si menos se van a ir no tiene a dónde ir usted le dice a Maduro bueno si Maduro está bien yo quiero irme de Venezuela pero para dónde me voy en estos días dijo en una cadena de una de esas cadenas de que él quería irse al país donde él se iría en caso de tener que ir sería Argentina bueno pobrecito los argentinos pero bueno ya ellos saben de qué se trata porque ha tenido peronismo durante muchos años pero ese es el tema el tema es que yo creo que de esta gente nunca se va a salir sino mediante una negociación y hay muchas aunque Juan Guaidó lo desmintió y él tiene que desmentirlo porque no le conviene que se sepa pero tiene que haber conversaciones entre los grupos opositores el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno el gobierno fáctico de Venezuela o sea Maduro lo tiene que haberla porque la única manera que esta gente se vaya no sé cuándo ni cómo va a ser mediante una negociación y la negociación significa que no va a haber venganza sino que algún día va a haber justicia la gente dice cómo se van a ir esos criminales se van a ir sin pagar si se van a ir sin pagar porque si no no se van y algún día pagarán algún día cuando se pueda hacer justicia esa es mi opinión no sé si yo lo voy a ver tengo 83 años pero eso es lo que yo creo que va a ocurrir en Venezuela o sea va a haber un cambio viene un cambio en Venezuela a través de la negociación viene un cambio solamente es un cambio de gobierno es sincero la negociación se supone que es un gobierno de transición que no sé cómo será que seguramente va a integrar gente del chavismo es una realidad que no se puede desconocer que el chavismo va a existir aunque sea hoy minoritario pero va a seguir existiendo y que dentro de esa negociación tiene que haber gente del chavismo quizás no tan contaminada no tan visible no tan odiada pero tiene que haber gente del chavismo es decir si uno recuerda lo que pasó al finalizar la segunda guerra mundial sé que tenía que ver Stalin con Churchill y con Roosevelt es decir Stalin era un criminal quizás al mismo nivel de Hitler un criminal un asesino un tipo que no sabía ni qué era pero se sentaron en una mesa y negociaron se dividieron Europa hicieron todo lo que hicieron bueno mire lamentablemente las negociaciones son así la gente se sienta con el enemigo es decir yo no voy a negociar con mis amigos negocio con el enemigo con el adversario y eso es lo que supongo que va a ocurrir dime ¿tú crees que vendrá un retorno si es que viene un cambio? yo no creo vamos a compararlo con el coronavirus el coronavirus yo creo que es un antes y un después yo no creo puede ser que muchas cosas vuelvan a ser como antes pero creo que la mayoría no va a ser como antes y el que piense que Venezuela va a ser la misma Venezuela de antes no quizás va a ser mejor yo acabo de ver ayer una entrevista que hizo Moisés Naín con César Miguel Rondó excelente donde bueno él habló de las crisis las crisis no siempre significan cosas malas las crisis pueden traer cosas buenas por ejemplo Henry Kissinger habla de la falta de liderazgo en el mundo pero están surgiendo nuevos liderazgos por ejemplo yo digo que los gobiernos de mujeres han sido fabulosos no solamente Angela Merkel las mujeres de los países si bueno Golda Meir en el pasado pero hoy día frente a esta crisis las que mejor se han comportado son las gobernantes mujeres y conste que yo no soy una feminista apasionada pero de verdad yo para mí yo tengo una gran admiración por Angela Merkel pero además están las primeras ministras de los países escandinavos la de Nueva Zelanda los países que mejor han respondido ante el coronavirus han sido los que están liderados por mujeres y bueno mire en Estados Unidos están surgiendo nuevos líderes hay unos gobernadores que se están oponiendo al loco de Trump yo supongo que esto no se lo van a pasar a Trump para que me quiten mi visa española este bueno que Trump es un que está mal de la cabeza bueno están surgiendo gobernadores inclusive republicanos que están en contra de Trump y que tienen un liderazgo local y alcaldes que tienen un liderazgo local y en otros países del mundo también es decir yo puede ser que después de esto vengan cosas nuevas volver atrás en Venezuela es imposible es decir volver atrás pero quizás consigamos más adelante una Venezuela mejor si es que aprendemos de las lecciones no me refiero a la comunidad judía que está en el exilio bueno ¿crees que va a haber un retorno? mire Rabino yo le voy a decir por mis tres nietos yo tengo tres nietos que viven uno en Miami y dos en Bogotá mayor y la más pequeña en Bogotá y el del medio en Miami ya es ciudadano americano yo creo mi nieto que ya es americano jamás va a volver él decidió irse de Venezuela cuando tenía 17 años lo decidió y él no va a volver pero yo creo que sí porque a pesar de que su esposa es colombial y tiene una vida hecha en Bogotá el ama Venezuela la más pequeña también yo no sé si ellos van a volver pero yo creo que muchos van a volver y todo depende de las posibilidades de desarrollo propio de negocios de que puedan hacer de que pueda abrirse oportunidades muchas mire la comunidad judía de Venezuela la gente que emigró y eso quiero que lo decírselo yo creo que Martí está de acuerdo conmigo no emigraron por antisemitismo la gente que emigró no emigró por antisemitismo emigró porque los habían secuestrado por falta de oportunidades para sus hijos por miedo a lo que iba a pasar en el país y por diferentes circunstancias que no tienen que ver con el antisemitismo bueno como si esas condiciones cambian si hay nuevas oportunidades de estudio de trabajo yo creo que mucha gente va a volver no sé cuántos pero creo que mucha gente va a volver mira yo creo que vamos a cerrar antes de cerrar yo quisiera preguntarle a cada uno de ustedes si quiere agregar algunas palabras voy a empezar contigo Anabela ¿quieres agregar algo? bueno solamente agradecimiento a mi comunidad de Venezuela que me dio todo a mi familia que de alguna manera es la que junto con el colegio y con la comunidad es la que me formó y la que me dio mis raíces y mi tronco muy firme para estar hoy aquí en Israel y poder aprovechar este sueño y con todas las alas que quiero de este sueño hoy aquí y bueno agradecerle a usted por todas las enseñanzas por el contacto todo el tiempo por estar siempre pendiente de la comunidad y de los judíos y de todos nosotros y también a Venezuela en general porque creo que nosotros somos lo que somos como dijo Martín porque es una combinación muy especial que hemos tenido en Venezuela de la generosidad de la manera de ser del venezolano que de alguna manera la aprendimos y de esa comunidad maravillosa en la que nos tocó vivir yo creo que bueno aprendemos muchas cosas todos los días ahora estamos aprendiendo de esta nueva realidad que no controlamos y que nos dice que somos bien pequeñitos y esa humildad y agradecimiento creo que tiene que estar siempre pendiente así que gracias por incluirme en este grupo Leo bueno voy a empezar por decir que yo me vine como dijimos a los 21 años para acá y yo siempre tuve la doble identidad venezolana israelí venezolana judía y hasta hoy en día yo la preservo siempre me veo totalmente ligado a Venezuela en todos los aspectos culturales y tengo que decir que para terminar con una nota no muy optimista que yo tuve como venezolano la oportunidad de ver como un país que tenía instituciones democráticas de la primera magnitud se desmoronó y yo como ciudadano israelí vivo en una realidad que se ha ido cambiando hablé de las cosas buenas de Israel pero yo como muchos otros ciudadanos vivimos una preocupación tremenda del futuro de este país y de las instituciones democráticas solamente para decir una palabra no voy a hablar mucho porque no quiero arruinar la fiesta tampoco pero ayer se juramentó aquí un gobierno de 38 ministros no quiero decir mucho cuando estamos este es un país que hay hoy en día un millón de desempleados y sin embargo el gobierno se ha creado es la antítesis de esa solidaridad de la cual Anabel habló y existe este es un país de grandes contradicciones y esta es una de ellas así que lo que me enseña el pasado de Venezuela yo lo veo hacia el futuro en Israel sin entrar en los detalles ahorita necesitaríamos muchas horas para hablar de eso pero como un lugar donde hay instituciones democráticas sanas y sólidas puede cambiar y eso es una gran preocupación espero que se quede solo en preocupación en tu mente y que se traduzca en realidad Martín ¿qué dices tú? Bueno por un lado agradecerles por esta reunión y por otro lado decirles que yo por ejemplo por Israel no estoy tan preocupado como Leo porque para mí todo se resume en un tema cultural el problema de Venezuela es eminentemente cultural una nueva Venezuela que como dice Paulina puede venir tiene que pasar por un cambio cultural y los que estudian cambio saben está definido que el cambio más duro y más difícil de hacer es el cambio cultural si el país no cambia culturalmente su manera de pensar con respecto al trabajo a la solidaridad valores en general en tres años tienes otro Chávez así de sencillo la misma oposición peleándose entre ellos y en Israel ese problema cultural no lo hay se van a jalar por los pelos se van a insultar se van a decir de todo pero la Medina va a continuar progresando siempre porque culturalmente bueno tenemos la Torah y todo lo que se deriva de eso pero en Venezuela no lamentablemente hay que hacer un trabajo de educación y cultural muy 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 profundo para empezar a cambiar las cosas unos pocos solos los que quedaron de los pocos buenos no van a lograrlo lamentablemente si no hay ese cambio paulina los años que no han dejado huella sobre tu cara muchas gracias rabino sobre la rodilla sobre la rodilla dime que dices tú mire rabino yo no voy a como este yo primero que nada quiero agradecerle a usted por esta iniciativa bueno a todos los compañeros muy especialmente a Anabella quien acabo de ver en Israel la vi tan bella y siempre tan activa hay alguna cosa que fue el comienzo del programa y que no la tocamos suficientemente así todo el mundo habló por qué Venezuela es un país distinto y por qué la comunidad judía venezolana es distinta y fue el colegio lo que significó el colegio moral y luces al principio se llamaba moral y luces reservial y después hebraica lo que significó el colegio para que la comunidad judía venezolana fuese distinta a todas las comunidades judías que uno pueda conocer si el colegio integró primero fue un colegio que fue fundado por la unión israelita los judíos sefardí yo soy sefardísta y tengo que reconocerlo se asimilaron muchas de esas primeras familias porque nunca les interesó tener un colegio sino la sinagoga para ellos lo importante era la sinagoga los muchachos fueron a colegios y el cementerio bueno por supuesto la gente se muere y tienen que enterrarla bueno pero cuando comenzaron a entrar yo fui casi un bicho raro en el colegio porque fui una de las primeras sefardí que llegó y íbamos creo que habíamos dos o tres sefarditas en todo el colegio cuando se integró la comunidad sefardí al colegio y cuando empezaron a llegar los muchachos de Marruecos que la mayoría fueron becados porque venían en situaciones económicas muy difíciles también cuando yo estaba en el colegio en bachillerato empezaron a llegar los muchachos que venían de sobrevivientes del holocausto y también fueron becados y si no pagaban un colegio que le permitió a sefardistas muchachos pobres integrarse sin pagar ser un solo colegio muchos de esos muchachos becados son personas prósperas es decir el colegio fue la base de lo que es la comunidad judía venezolana y le quiero decir a los que hablaron de la integración a Henry que la integración en Estados Unidos olvídese que aquí no se van a integrar nunca cuando un venezolano abre un negocio aquí en Miami del que sea un norteamericano jamás va a ese negocio nunca si es de inversiones de lo que sea los que le compran son los otros venezolanos e inclusive los cubanos que fue la primera gran inmigración latinoamericana a Miami los cubanos tampoco se mezclan con los venezolanos si los cubanos son también otra categoría aparte por eso venezolanos y colombianos se llevan muchísimo mejor que con los cubanos es decir los venezolanos somos verdad los judíos venezolanos una clase aparte y no soy tan optimista como Martín con respecto a Israel desde lejos uno no puede opinar mucho pero verdad que 38 ministros para Israel es como mucho y yo creo que menos mal que hicieron un gobierno de unidad pero verdad que yo también veo con mucha preocupación el futuro de Israel Dios quiera que todo no pase de la preocupación y de verdad que muchas gracias de nuevo por esta oportunidad bueno Henry quiero reconocer que la idea de esta reunión fue realmente de Henry porque aunque yo soy el que utiliza los vocablos el cerebro es Henry él es el que dice todos mis programas así que Henry dinos una palabrita pues no sabes cómo utilizar el Zoom Henry lo que motivó a hacer esta grabación fue haber publicado por primera vez después de 20 años de haber producido un documental de la historia de la comunidad Ash que nací en Venezuela que llamamos valió la pena robándonos una frase del entrevistado mayor señor Levín que fuimos hasta Maracaibo a buscar su entrevista cuando él fue uno de los fundadores de la comunidad judía de Maracaibo él dijo que valió la pena todo el esfuerzo y muchas veces Néstor y yo que era el principal guionista nos preguntamos cada valió la pena cuando la comunidad prácticamente está muy mermada como bien dijo Martín está muy pequeña la comunidad y yo creo que esto y todas las personas que pueden ver es fiel testimonio de que sí valió la pena y que definitivamente seguirá valiendo la pena que la enseñanza de aquellos pioneros es que hay que seguir trabajando por mejorar el presente son personas que tenían una gran capacidad de renacimiento y creo que es esencia del pueblo judío esa capacidad de renacer y reinventarse y y esa y y esa audacia que tuvieron nuestros los pioneros que levantaron la comunidad esto es lo que nos dejaron nos dejan esta historia si ven el documental se dan cuenta que como yo dije el día de la inauguración esto es como un buen vino con el tiempo va a ser mejor y mejor porque esas almas ya no nos acompañan esos pioneros 95% de las personas que hablan en esa película ya no están con nosotros pero ese árbol que sembraron sigue vivo en nosotros definitivamente somos producto de ese esfuerzo y es parte del gran de la gran comunidad judía porque si no hubiese existido esa capacidad de renacer no existiéramos entonces yo creo que definitivamente la gran enseñanza es no perder nunca esa capacidad de reconstruirse de rehacerse estemos donde estemos algunos regresarán a Venezuela otros no pero nunca va a morir esa comunidad en nosotros definitivamente va a seguir existiendo mira como ser creyente soy rabino así que tengo que decirlo en público también Dios conduce este mundo yo no creo que se ocupa de todas las cositas a todo momento yo no creo que él es culpable del coronavirus pero por otro lado creo que nos ha dado la inteligencia el intelecto la capacidad científica de poder resolver el problema tal como hemos resuelto problemas anteriores y si es que hay algún problema que no podemos resolver en su totalidad pues nos iremos a un lado y continuaremos pero hay algo en Israel en particular que es lo siguiente la prosperidad la paz la tranquilidad separa a la gente pero el peligro las une Israel sigue rodeada de enemigos y por lo tanto aunque pueden haber problemas internos etcétera y Leo seguramente conoce la realidad mucho mejor que yo yo creo que el peligro que acecha por fuera va a asegurar siempre que para las cosas claves el pueblo de Israel se va a mantener muy unido y muy fuerte como lo ha estado yo creo que la historia del holocausto que hoy en día se está conmemorando nuevamente un aniversario nos ha concientizado de alguna manera no sabemos por qué creo que el rabino Sachs últimamente en la cámara de Lores dijo de que el antisemitismo es una especie de virus que se va morfeando y va cambiando pero existe a todo momento y vemos de que en Europa todavía continúa pero la memoria del holocausto está todavía en nuestra mente yo creo que el pueblo judío en Israel se va a mantener unido porque lamentablemente siempre existe ese peligro externo y lamentablemente el odio el antisemitismo irracional por más razones que se le encuentren lamentablemente todavía existe así que yo tengo mucha fe en el pueblo judío en Israel y si hay problemas bueno aquí estamos vamos a resolverlo y tengo que decir algo sobre Venezuela tal como en Israel el ejército es el que homogeniza la sociedad ahí están separadí rusos todo el mundo está mezclado y todos tienen el mismo propósito el ejército es el gran ecualizador y igualizador no sé cuál es la palabra en castellano para la sociedad israelí yo creo que lo fue el colegio el colegio judío en Caracas sin duda alguna impidió de que haya esa separación que a veces hoy en día está apareciendo entre sefaradí y ashkenazí se saben que en México a los judíos sefaradí lo llaman árabes ellos tienen comunidades totalmente separadas colegios totalmente separados en Venezuela todos somos una sola comunidad pero yo creo que aún por encima de eso está el carácter del pueblo venezolano no sé si es el trópico únicamente porque hay otros países que también están en el trópico esa amplitud responsabilidad por otros mira se manosea demasiado la figura de Bolívar pero yo sé de que en Lima Perú hay una plaza Bolívar porque Bolívar estuvo presente en el Perú yo sé que la batalla de Ayacucho que selló la suerte de la América Latina la separó de España eso se realizó en el Perú yo conozco eso porque yo me crié en el Perú yo creo que el venezolano es amplio puertas abiertas ustedes saben que por muchos años fui rabino de la comunidad judía todas las puertas estaban abiertas a todo momento incluso las eclesiásticas creo que hoy en día y solo para ya que tengo un cargo tengo que ser medio político también yo creo que las dos instituciones que más se han opuesto a este régimen han sido la OEA bajo el liderazgo de Luis Almagro y la Conferencia Episcopal la Conferencia Episcopal que en otros momentos no ha sido muy clara bien clara y muchos de mis amigos son cardenales también tengo amigos rabinos ok pero creo que mis mejores amigos son los cardenales no estoy exagerando obviamente pero tengo puertas abiertas en todas partes esa es la naturaleza del venezolano y creo que la comunidad judía refleja eso también así que por un lado todos estamos con Israel y todos continuamos con Venezuela les agradezco a cada uno de ustedes porque sin ustedes no podemos hacer eso que Dios les dé larga vida los proteja del coronavirus y de quien sabe otras cosas más que pueden surgir en este mundo en la seguridad de que continuaremos solidarios y si hay algún obstáculo si la naturaleza se opone ustedes saben cómo vamos a reaccionar muchísimas gracias a todos amén gracias